Hola banda, hoy les traigo un videito de cómo hacer un corte de oficina, un corte clásico moderno Aquí voy a partir mi corte con el peine número 2, la guía número 2, a dos dedos de mi recesión alta o a dos dedos de donde está la zona de entrada Pasamos el peine número 2 creando una forma recta Ya que una vez ha removido todo ese cabello con el peine número 2 Voy a pasar a hacer mi otra marcación con la guía número 1 a un dedo de donde pase el peine número 2 Acá voy a iniciar haciendo mi marcación con el peine 1 a un dedo Voy dándole con movimientos curvos con la palanca cerrada o palanca arriba Voy a ir removiendo todo el cabello Ya una vez creada esa marcación con el peine número 1 Voy a pasar con el peine 1.5 de Word con la palanca abajo o palanca abierta La paso un poquito más abajo de donde pase mi guía número 2 Voy dándole con mis movimientos curvos Y sin subirla hasta donde la pase con el peine número 2 porque creo otra línea Y subo mucho el corte Ahí voy repasando para que eso vaya quedando pulido Voy buscando donde hay más sombras oscuras Ya una vez pasado ese peine luego cierro mi palanca La subo para darle con movimientos curvos en esa línea Ya ahí se barró la línea Como van viendo lo que voy a hacer es pulir un poco con mi peine 1.5 Voy puliendo, miren los movimientos curvos Es muy importante para no crear marcaciones Voy viendo detalles, cierro la palanca, la abro Es muy importante jugar con eso Ya con la palanca totalmente cerrada quedando en uno Voy dándole golpecitos a donde hay marcación Aquí voy a la parte posterior o parte de atrás Con mi peine número 2 nuevamente En este caso tengo la palanca abajo Sería 2.5 Voy creando esa misma guía como la creen en los laterales Cierro mi palanca Quiero en número 2 Voy dándole con movimientos curvos Ya que es muy importante para que borrar esa marcación Que estamos creando sea mucho más fácil Aquí voy nuevamente con mi peine número 1 A crear esa guía, esa marcación Si en los laterales lo marqué a un dedo En la parte posterior tiene que ser a dos Ya que esa zona acumula más densidad de cabello Y el desvanecido tiene que ser más extendido Para así no crear marcas Aquí volvemos a repetir el proceso de los laterales Con mi palanca abajo Y el peine 1.5 Voy a ir desvaneciendo esa marcación Entre la 1 y la 2 Voy desvaneciendo esa marcación que ustedes ven ahí Sigo repasando Aquí voy a pasar a cerrar mi palanca Para ir dándole otro desgolpecito en esa marcación Que ustedes ven ahí Voy con mi peine 1 Con la palanca abajo Sería 1.5 Voy eliminando esa marcación Ahí ustedes van viendo como se va desvaneciendo esa línea Con movimientos curvos Cierro mi palanca para terminar de borrar esa pequeña marcación Aquí voy a aprovechar que estoy trabajando en la parte posterior Para desvanecerle esa zona de abajo Marco con la número 0 Donde finaliza la veja Tomando esa medida Ya una vez pasada la 0 Voy a pasar mi patrillera Para que esa zona me quede totalmente pulida Aquí a dos dedos Voy a pasar el peine 0.5 Lo paso con la palanca hasta la mitad Ya que eso vendría siendo un poco menos de la 1 Ya con mi palanca arriba Y ahí es totalmente 0.5 Voy dándole un poquito más Más abajo con movimientos curvos Y ahí voy a retirar el peine Pongo la palanca al medio Sería 0.3 Miren como se va desvaneciendo ya Esa pequeña marcación que creé con la 0 Y ahí se va viendo totalmente pulido Y ahora con la palanca totalmente cerrada Al 0 Voy eliminando pequeños detalles Aquí voy a pasar a la otra parte lateral Voy a repetir todo el mismo proceso Totalmente igual Aquí inicio nuevamente con el peine número 2 Luego el peine número 1 a un dedo Y aquí es parte lateral Movimientos curvos Voy a hacer el mismo proceso Y aquí es parte lateral Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy limpiando Voy marcando esos contornos Voy eliminando el exceso de cabello Aquí voy a pasar a limpiar la parte de la patilla Esa persona quería la patilla totalmente cuadradita Ahí la voy limpiando Ya una vez limpio los contornos con la patillera Voy a aplicar un poco de Chervigel Para así eliminar todo el exceso de cabello con mi navaja Voy a aplicar un poco de Chervigel Bueno banda y aquí vamos a la parte superior Una parte muy importante Voy a humedecer mi cabello para así cortar de manera muy cómoda con tijeras Aquí direcciono todo el cabello hacia la parte del frente Para así tomar mi primera mecha guía con comodidad Aquí le estoy diciendo que tan corto lo quiere Ahí me indica Ahí nos ponemos de acuerdo Y procedo a cortar la parte del frente Ya esa parte del frente una vez cortada va a ser mi guía para todo el cabello Estoy buscando mi mecha guía Y ahora voy a cortar Procedo a cortar Un dedo de separación Corto Agarro un dedito más atrás Busco la guía que me deja el cabello que ya corté Y ahí paso a hacer todo el corte del cabello de esa misma forma Tengo los dedos totalmente rectos Y corto hasta donde comienza mi zona de la coronilla Vuelvo a peinar mi cabello hacia la parte del frente Me vengo por el lado derecho de la cabeza Tengo mi guía que ya corté en la parte del frente Y vuelvo a cortar el cabello de la misma manera que ya corté la parte del frente Un dedo de separación Busco la guía y corto Ahí voy a pasar a la parte izquierda de su cabeza Busco mecha guía de al frente Y corto nuevamente Repito el mismo proceso que repetí en el lado derecho de la cabeza Y aquí en esta parte Lo que voy a pasar a hacer es conectar mi lateral con la parte superior Usando la técnica de tijera sobre peino Vamos cortando todo de a poco Hasta que veamos que ya queda conectada la parte de arriba con los laterales Comprado de la cabeza Ya estoy listo Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Lo que voy a pasar el centro de la cabeza y pasamos al otro lateral vamos a repetir el mismo proceso ahí como van viendo voy cortando de a poco y cortando solamente lo que va saliendo sobre el peine y van viendo cómo se va desvaneciendo esa marcación cuando vamos cortando tenemos que ir subiendo de a poco el peine voy peinando voy viendo dónde me falta paso a la parte posterior usando la misma técnica mira como meto mi peine de abajo hacia arriba y se va creando una conexión y una forma de desvanecillo igual y Música Ya aquí lo que voy a proceder a hacer es pasar mi tijera de entresacar donde quedan esas pequeñas marcaciones Ya que con esa tijera desvanecemos sin cortar el largo del cabello Solamente quitamos densidad y se va creando esa conexión mucho más linda y limpia Música Aquí voy peinando y voy viendo, voy chequeando Aquí voy a pasar a peinar el cabello Voy a dejarle un poco de styling Ahí como pueden ver, estoy usando un cepillito Así darle volumen y darle dirección hacia donde él se va a peinar Luego aquí esta técnica me gusta mucho porque esta técnica lo que hago es quitar detalles Con esa técnica quito muchos detalles Me gusta la tijera de entresacar para quitar detalles Darle a solo las zonas que están más oscuras Música Aquí voy a aplicar un poco de cera mate Para así darle un poco de estilo al peinado Darle fijación Y darle un poco de dirección Voy a pasar a peinar un poco Y bueno anda, ese es el resultado Espero les haya gustado, les haya servido el video Espero se suscriban Si te gustó dale like Para así yo seguir subiendo contenido como este Videos paso a paso que le pueden servir en su día a día Muchas gracias, chao Gracias, chao